Inmediato vamos hasta la Asamblea Legislativa donde se encuentra nuestro periodista Walter Ocio. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores, concretamente una de las comisiones en este caso, con la selección de quienes podrían ser candidatos a estos comicios? Walter. Estamos viendo justamente, Bania, lo que estaba aconteciendo a esta hora de la noche, un airado debate, como se diría, incluso sacando el tema de la polémica de los denominados chanchullos o ayudas de la senadora Patricia Arce. Ella tiene una carta de renuncia, según ha podido manifestar en su celular, que está amenazando con presentarlas y continúan con este debate. La persona ayudada en sí no estaría en las listas preliminares, pero el tema está caldeando la situación. Sin embargo, nos encontramos en el momento en el que se están aprobando las listas oficiales, ya las que serían elevadas al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional. Todavía no se ponen de acuerdo y hay puntos de disenso, se podría decir, sobre todo por el tema de la paridad y la plurinacionalidad. Habrían puntajes que son superiores a estos, pero por este requisito amparado en la ley que justamente marca la 159, es que están manifestando que no hay un punto de consenso de momento. Y esta va a ser la tarea más compleja, ¿no? Que se pongan de acuerdo justamente quienes forman parte de dicha comisión. De hecho, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, ha destacado que esta comisión ya ha aprobado su informe final por unanimidad. Ahora, remitirlo justamente al pleno de la Asamblea Legislativa, el convocar a sesión, asamblea, veremos si es que se da en las próximas horas o en los próximos días. Así avanza este proceso de preselección.